La Escena del Rock Yo sé que ha estado en contacto directo con las personas que vienen y visitan este lugar Yo pienso que aquí en Villavicencio se impone mucho como un rock muy suave Bueno y yo lo voy a acorchar con una pregunta Vamos a ver que tan de cultura general usted está en cuanto al rock a nivel mundial ¿A qué serie perteneció una de las canciones de esa banda de Jután legendaria? Si es ahí Miami Por lo menos pasó la prueba y se ganó la boletica De invitación Ok invitemos a la gente para que vaya a la primera versión del Bici Rock el 28 de Octubre Hombre es una oportunidad para conocer nueva gente Para conocer talentos Para salir, para hacer ejercicio Y para apoyar el rock Bueno y esta es la gente que hace parte de la Escena del Rock aquí en Villavicencio Los esperamos el próximo 28 de Octubre en el Bici Rock Bueno y seguimos aquí con los participantes del Bici Rock en Villavicencio ¿Y cómo es su nombre? Mayra Silva Te voy a poner una pregunta muy sencilla Dime dos nombres de bandas de rock a nivel mundial Bueno una, Led Zeppelin Y Pink Floyd Bueno Marita entonces te hiciste acreedora a una boleta para que vayas el próximo mes de octubre al Bici Rock ¡Felicitaciones! Bueno los invito a todos para que vayan al Bici Rock Mejor dicho va a ser lo mejor La rabia y la pasión Nos seguimos compartiendo con la gente aquí en Planeta Rock Porque la escena del rock aquí en Villavicencio todavía vive Quiero que me diga cuál es el vocalista principal de la banda Pink Floyd David Gilmour ¡Felicitaciones! Led Zeppelin Usted se acaba de ganar 5 boleticas Ya se las vamos a hacer entregar ¿Y la escena del rock si vive aquí en Villavicencio? La escena del rock bien Villavicencio Y seguimos en la escena del rock aquí en La Fogata Y estamos con una hermosa nena Vamos a hacer una pregunta muy sencilla Nómbrame dos bandas de rock en español ¡Felicitaciones! 28 de octubre sin falta Bici Rock allá los esperamos Y seguimos con la escena del rock aquí en Villavicencio Nos encontramos con... Natalia ¿Natalia qué? Valderrama Entonces me vas a dar dos bandas de rock de Anglo, de Inglaterra y de Estados Unidos Aerosmith Ok, Estados Unidos a Aerosmith Y de Inglaterra a Rolling Stones Invitamos a todos los rockeros de Villavicencio el 28 de octubre a que no se pierdan el Pici Rock I want to ride my bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle Aerosmith ¡Gracias! Gracias.